de gerencia. En el ámbito del tema de gerencia de riesgo, constantemente estamos colocando información relevante que tiene que ver con temas de riesgo financiero, temas de riesgo para emprendedores, el tema de la creación de planes de negocios para emprendedores para que puedan construir esa máquina financiera individualizada. Ahí pueden tener también información del entorno de negocios y emprendimientos en nuestro país y el mundo. Y construir estrategias de negocios. ¿Cómo construimos una estrategia de negocios o una estrategia de emprendimientos? Bueno, lo hacemos con tres elementos básicos que necesito siempre reforzar. Uno son los fines, es decir, cuáles son esas metas que tenemos desde el punto de vista financiero. Para construir esa máquina financiera, por ejemplo, para el 2015, ¿cuánto necesito para cumplir mi presupuesto personal y familiar? ¿Cuánto necesito tener disponible para invertir en mi emprendimiento personal, si es el caso? ¿Cuánto sacrificio debo hacer para tener esos medios e invertir? Como decíamos en programas anteriores, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, la primera inversión que están haciendo son sus estudios. En el caso de los emprendedores, la primera inversión que deben hacer es construir su plan financiero y así construir su máquina financiera. Vamos entonces al siguiente bloque donde continuaremos después de esta pausa conversando sobre la construcción de la máquina financiera. Ya regresamos. ¿Qué pusiste? Eh, yo voy a hacer una botina. ¿De quién? Botina. ¿Va a hacer? Mira, vamos a filmarlo ahí para que explique esta cabina, que hace cada cosa. Si querés, enchúfalo. Debería funcionar. Bueno, Rafael, explícanos cómo funciona esta cabina que tiene cada uno de estos aparatos. Bueno, esto es una cabina caliente. Una cabina caliente significa que todo está integrado, no hay separación entre el operador y los locutores. Este es los controles o el mixer que me permite controlar el sonido de forma manual para subir, bajar volumen, encender los psicófonos y también para mezclar. Esta computadora es el software, el software que me permite dinamizar la acción que va a haber en la radio. Por ejemplo, las cuñas, las promos y también las cortinas y todo este tipo de cosas que me ayudan a ordenarlas, a organizarlas de alguna manera. En las computadoras de allá, la primera, la que está arriba, es el que capta toda la información que le envía a estas computadoras de los controles para luego, posteriormente, ir al internet. Y la de abajo, es una computadora con el software que permite hacer el streaming para que también, porque la radio también se ve por internet. Y bueno, básicamente es esto. Muy bien. Y tu nombre, lo que estudias? Me llamo Rafael Padilla, estudio producción audiovisual y comunicación social. Gracias por ver el video.